Hola, bienvenido a otro de los webinars del seminario CETED. En esta ocasión conoceremos la función de los gestores de referencia, en especial la de Letnote. Haremos un recorrido por toda su interfaz e identificaremos sus características, beneficios, recursos y su aplicación. Es suerte que al concluir este tutorial conocerás las principales funciones y así podrás sacarle todo el jugo a esta herramienta para mantener bien organizada tu información bibliográfica. Pues bien, comencemos. Se preguntarán qué son los gestores de referencia. Bueno, a grandes rasgos son programas en línea o descargables que facilitan el almacenamiento, organización y control de nuestras referencias bibliográficas. Por ejemplo, es común cuando realizamos una investigación académica consignar en el corpus del texto las referencias que se utilizaron para respaldar la información. Sin embargo, también es cierta las veces que hemos paseado por nuestro texto recolectando las referencias para posteriormente organizarlas en la bibliografía, hecho que es tedioso y quita demasiado tiempo. Por ello, el empleo de estas herramientas que ofrece la web de manera gratuita ayudan a agilizar la administración de nuestras referencias y facilita el ejercicio de citación de nuestros trabajos académicos. Edno, en este sentido, cumple con su función y además nos ofrece otras herramientas para la recopilación de referencias e incluso permite el almacenamiento de textos digitales para su consulta en cualquier momento. Después de esta breve introducción sobre gestores de referencia, el siguiente paso es realizar el registro para comenzar a utilizar Edno. Para ello, nos vamos a nuestro buscador de preferencia. Lezamos la palabra Edno. Nos arrojará una lista de resultados. El tercer resultado es la página oficial de Edno. Damos clic. Enseguida nos manda su página de registro. La primera vez que ingresé a esta página, toda su interfaz estaba en idioma inglés. Sin embargo, nos dan la opción de cambiar el idioma en la parte inferior central. Asimismo, tenemos otras opciones de idioma como portugués, chino, alemán, obviamente, inglés. En este caso vamos a utilizar el español por conveniencia, pues la mayoría de los usuarios que verán este tutorial son de habla hispana. Ahora bien, tenemos dos opciones para ingresar Edno. La primera es si ya tenemos un registro, solamente ingresamos la dirección de correo electrónico, nuestra contraseña y damos clic en iniciar sesión. Listo. Si no tenemos la contraseña, podemos crear una cuenta como en algunas otras aplicaciones en dos sencillos pasos. Damos clic en crear cuenta y nos manda a un primer paso de registro donde tenemos que ingresar una dirección de correo electrónico. Debajo de esta, autentificar que esté correcta la primera. Entonces llenamos nuestro campo. Les recomiendo que sea una dirección que utilicen bastante para no tener problemas de olvido y después perder toda la información que ya hayamos recopilado. Clic en continuar y nos manda una segunda pantalla de registro donde tenemos que completar algunos campos un poco más específicos para el registro del usuario. Nos pide un nombre bajo un apellido o apellidos iniciales, síntesis de los anteriores y después una contraseña. Les sugiero que sea una contraseña que recuerden para no tener problemas o en olvido y después perder toda nuestra información. Abajo tenemos la opción de rechazar o aceptar información sobre los productos y servicios que ofrece Ethno. En este caso yo no quiero, lo pongo a no enviar. Y abajo tenemos el acuerdo de licencia de usuario. Regularmente no leemos estos acuerdos de licencia por prisa o por pereza, sin embargo lo recomiendo. Aquí nos especifican los productos que nos ofrecen y también los que hacen con los datos que proporcionamos. En este caso yo no voy a dar a aceptar porque ya tengo un registro. Sin embargo cuando lo hagan, el sistema los va a enviar a la página principal donde me ingresa a Ethno. En este caso ya tenemos nuestro registro. Utilizamos nuestra dirección de correo electrónico. Empezamos y yo voy a utilizar una diferente al ejemplo que di. Por dos razones. La primera es una cuenta con la que estuve navegando en Ethno y segundo está totalmente en blanco. Entonces esto nos permite navegar a la par de la mano para ir conociendo todas las funciones que tiene Ethno. Hemos clic en iniciar sesión. Esperamos un momento. Y nos manda a nuestra página de usuario. Para verificar, efectivamente ya tenemos un registro, en la página superior derecha aparecerá nuestro nombre. Esto indica que nuestra cuenta está personalizada y podemos comenzar a utilizar. Antes de eso tenemos que descargar un plugin importante para la sincronización con nuestro procesador de textos. La descarga del plugin es igualmente sencilla. La página nos proporciona esta extensión, este plugin. Y lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la pestaña de aplicar formato. Y en la subpestaña plugin damos clic. Y nos aparecerán las opciones que tenemos. Tenemos dos opciones. La primera es para descargar en Windows. Sistema operativo Windows. Lista. Y la segunda es para marcar. También nos da las instrucciones de instalación por si tenemos algún problema. Y los requisitos del sistema operativo que aplicamos. Si tenemos algún problema damos clic. Y nos va a aparecer aquí un listado de requisitos. Primero del navegador. Después los requisitos que necesita el plugin para la versión de Windows. Y también para la versión de Macri 3. Regularmente todos los equipos actuales tienen estas características. Por lo tanto no tendremos ningún problema. Regresamos. Y damos clic. En este caso vamos a descargar la versión de Windows. Damos clic. Y nos va a aparecer una pantalla de descarga. Estas pantallas aparecen cuando descargamos un programa o un archivo. Tenemos la opción de guardarlo donde lo queramos. En el escritorio, en Dropbox. En este caso yo no lo voy a guardar porque ya lo tengo. Pero después de que ustedes se instalaron en este programa. La forma de verificar que ha sido instalado correctamente. Es dirigirnos a nuestro procesador de textos. Obviamente como descargamos la versión de Windows. Vamos a tener Word. Y va a aparecer en las pestañas del menú. Las principales. Y aquí está. Tenemos nuestro plugin de Ethno. Igual funciona igual que en cualquiera de estos botones. Le damos clic y se despliea. Sin embargo, antes de eso tenemos que hacer un registro. Cuando damos clic. Aparece esta pequeña pantalla. Donde tenemos que ingresar nuevamente nuestra dirección de correo electrónico. Y nuestra contraseña. La misma que utilizamos para hacer el registro. Por eso les comentaba y les aconsejaba. Que utilizaran una dirección que ampliaran constantemente. Y una contraseña nueva. Para diferenciarse de las anteriores. Si tienen muchas contraseñas. Les recomiendo hacer Word. Y clasificar sus contraseñas. Ordenarlas. Para que no tengan ningún problema. Cuando quieran consultar alguna de sus páginas y aplicaciones. Ahora aquí ya tenemos. Sincronizado. Un botón para modificar la bibliografía. Para hacer una especie de sincronización. Tenemos aquí un listado enorme de sistemas de citación. Un botón para modificar la bibliografía. En fin. Son una serie de botones que más adelante vamos a explicar su funcionamiento. Pero por ahora. Como ven. La descarga del plugin es muy sencilla. Y esto nos servirá para comenzar a recopilar información. Para comenzar con la recopilación de información. Basta con regresar a nuestra página de usuario. La cual como ya mencioné anteriormente. Está personalizada. Y esto lo notamos en la parte superior. Derecha de nuestro. De nuestra pantalla de usuario. Del lado izquierdo tenemos un panel de organización y administración. Que se compone de tres secciones. La primera es un buscador de referencias. Que esto es cuando tenemos todas nuestras referencias. Un listado de los grupos. En la siguiente sección se cuantifican las referencias. Una carpeta para esas referencias que no tienen grupo determinado. Y la siguiente es una lista rápida de esas referencias sin clasificación. Una papelería donde se almacenan por un tiempo las referencias borradas. Y un tercer grupo donde podemos compartir nuestras referencias con otros usuarios. ETHNOTE y ellos a su vez nos pueden compartir sus referencias. Ahora bien. Para recopilar información. Basta con dirigirnos a la pestaña recopilar. Despliegan sus pestañas. La primera es una búsqueda en línea. La segunda una nueva referencia. Y la tercera importa referencia. Siguiendo la lógica de este menú. Demos clic en la búsqueda en línea. Y comencemos con este. Con esta forma de búsqueda. El primer paso es la selección de un catálogo de biblioteca. O base de datos. Para ahí damos clic. Y se despliegan un número de catálogos. Y de bases de datos. Y podemos escoger de esta lista inmensa. La que más se pega a nuestra investigación. Y también tenemos la opción de delimitar ese catálogo. O esa base de datos. A partir de seleccionar nuestros favoritos. Damos clic. Y aparece este pequeño panel. Donde aparece el mismo listado. Y podemos ir seleccionando. Nuestras. Bases de datos preferentes. Y es demasiado sencillo. Elegimos alguna. Copiar favoritos. Y aparece del lado derecho. Hacemos la misma dinámica. Elegimos. Que queramos. Copiar favoritos y listo. Para borrarla es exactamente. Igual de sencillo. Elegimos la que queremos eliminar. Y la eliminamos. Esto nos ayudará a reducir. Considerablemente la lista inmensa que tenemos. De catálogos. Vamos a ocultar. Como les digo. Esto nos reduce nuestra lista inmensa. Y agregamos la que más nos agrade. Elegimos J. Vamos a conectar. El siguiente paso es. Ingresar una palabra clave. Esto funciona como cualquier otro bus. Buscador. Simplemente. Colocamos el cursor. E ingresamos cualquier palabra. De cualquier tema que nos interese. En este caso. Ya haremos la palabra tabaquismo. Abajo tenemos la opción de recuperar. Recuperar todos los registros. O seleccionar un rango de esos registros. En este caso quiero recuperar todos los registros. Y le doy clic a buscar. Inmediatamente. Y le doy clic a buscar. Ednaut. Nos lanza un listado de referencias relacionadas con la palabra clave. Y lo siguiente es elegir que resultados o que referencias son benéficas para nuestra investigación. Y para ello. Del lado izquierdo de nuestras referencias. Hay un pequeño recuadro donde lo podemos seleccionar. Y aparece una palomita. Y podemos enviarlas a nuestro panel de organización. Mandarlas a un grupo de sin archivar. O en este caso crear un grupo nuevo. Relacionado con el tema que nos interesa. Para clasificar desde esta fase nuestras referencias. Entonces damos nuevo grupo. Y nos aparece un recuadro. Donde tenemos que ingresar el título de ese nuevo grupo. En este caso vamos a hacer coherentes. Y vamos a ingresar al grupo tabaquizo. Automáticamente Ednaut nos organiza las selecciones en el grupo. Ahí aparecen dos que tenemos. Y para eliminar el resto de los resultados. Basta con darle clic al grupo que hemos nombrado. Al grupo que hemos creado. Y listo. Aparecen estas dos referencias. Ahora la información que aparece en ellas. Tiene un formato de lista donde está dividida en rubros. Como un autor, título, lugar de publicación, número de páginas, datos. Que nos exige cualquier revista académica. Son los datos principales. Y en el segundo caso está compuesto de la misma forma. Sin embargo notamos que esta referencia contiene más de un autor. Y es un beneficio que nos otorga Ednaut. Que se consignan cada uno de los autores. Y cada uno de los rubros que componen a nuestra referencia. Ahora para dar un pequeño ejemplo de cómo funciona nuestro buscador. Basta con dirigirnos a nuestro panel de administración. Y colocamos el apellido de cualquiera de estos autores. Vamos a escribir uno pesa. Primer autor. Le damos clic y listo. Remarca en rojo. Como ven es bastante sencillo. La búsqueda en línea que nos ofrece Ednaut. Para recopilar información. La siguiente opción para recopilar referencias. Es mucho más tradicional. Es decir, el vaciado es manual. Para ello vamos a recopilar. Le damos en nueva referencia. Clic. Y listo. Nos aparecen una serie de campos en los que tenemos que llenar datos. Datos importantes para consignar nuestra referencia de forma adecuada. Como vemos son bastantes. El autor, título, el año. Autor secundario. Y un sinfín de datos. Los cuales nos podrán causar algún problema. La primera impresión. Sin embargo, lo más importante son en este caso el tipo de referencia. Ya sea un blog, un capítulo. En este caso utilicemos un libro para dar el ejemplo más universal sobre las referencias. El siguiente es el autor. Voy a utilizar un ejemplo que sea congruente con el grupo que hemos creado. Entonces, esta referencia está relacionada directamente con el tabaquismo. Llenamos el autor. Seguimos con el título. Como ven, cuando me refería que es una forma muy tradicional de recopilaciones porque tenemos que llenar manualmente la información para que el sistema vaya guardando estos datos. Como ven, en la parte superior, al lado del botón de guardar, automáticamente se guardan los datos que ingresamos. Esto hace mucho más sencillo el vaciado y no tenemos que estar dando clic en guardar. Y por cualquier situación que tengamos, va la luz, se nos va el internet, tenemos ya un respaldo. Entonces, seguimos con el lugar de publicación y después la editorial. Como ven, son datos fundamentales. El autor, el título, el año, el lugar de publicación, la editorial, el número de páginas. Son datos que nos piden en cualquier sistema de citación y son los datos que regularmente piden en los criterios para algún artículo o algún ensayo. Ahora que ya tenemos el vaciado, automáticamente se guardó, como ya les había dicho. Y como no la hemos catalogado, nos la manda directamente a la carpeta sin archivar. Lo que tenemos que hacer es dar clic para observar cómo fue el vaciado. Como ven, aparece el mismo formato de la recopilación anterior. Para mandarla a nuestro grupo, simplemente seleccionamos. Seleccionamos el grupo. Tabaquismo en este caso. Se vacía nuestra carpeta de sin archivar. Y automáticamente nos manda la referencia a nuestro grupo. Como ven, ya tenemos tres referencias. Las cuales pueden ordenarse una serie de opciones que nos muestran en la parte derecha. Por ejemplo, por orden alfabético, por el año. Seleccionamos el año y como ven, nos las ordena de la más reciente a la más antigua. También tenemos la opción contraria, de la más antigua a la más reciente. Y hay una que es muy, muy, muy interesante. También las veces que hemos citado alguna referencia o las que se han agregado recientemente. Como ven, aquí aparece la que hace un momento consignamos. Y como ven, es muy sencillo. Esta forma de recopilar información, mucho más tradicional. Nuestra tercera opción para recopilar referencias es la importación. Para ello nos vamos a recopilar. Le damos clic en importar referencias. Esta opción se utiliza principalmente para cuando estamos navegando y encontramos información o referencias que son útiles. Le damos clic y nos manda esta pequeña pantalla con una serie de rubros. Y como ven, tenemos que ingresar un archivo. Para esto vamos a ir a una base de datos muy frecuente, que es JSTOR. La cual utilizamos para recopilar no solo referencias, sino textos. Entonces ingresamos nuestro nombre de JSTOR. Nos aparece un listado de resultados y el primero que aparece es en la página oficial. Damos clic y nos va a mandar a su página de búsqueda. En la cual tenemos, ya vimos, un buscador como en cualquier otra base de datos. Si tienen alguna duda, ahí está la página principal para cualquier otra consulta fuera de este tutorial. Pues bien, agregamos una palabra clave relacionada con el tema que hemos estado manejando. En este caso voy a agregar la palabra tabaco. Le damos clic en buscar. Como en cualquier otro buscador, nos va a mandar una serie de resultados. Como ven, son bastantes. En este caso, solamente vamos a utilizar la primera como ejemplo. Pero hay más páginas en este resultado dado y pueden indagar mucho más. Seleccionamos. Nos vamos a exportar selección. Le damos clic. Y nos va a aparecer un desplegable donde hay diferentes formatos de exportación. El que nos importa es este formato RIS. Como ven, abajo está la compatibilidad con nuestro director de referencias, ZNOTE. Y lo que tenemos que hacer es dar clic. Y nos va a aparecer una pantalla de descarga. Y nos va a aparecer el nombre, el archivo citado. Como ven, aquí aparece el número 2 porque yo anteriormente lo había descargado. Pero lo haré de nuevo. Le damos donde quiero que lo descargue, en escritorio. Y después lo guardamos. Y listo. Queda guardado en nuestra máquina. Como les dije, ya lo había guardado. Por lo tanto, le doy cancelar. Y nos regresamos a nuestro ETHNOTE, a nuestra página de usuario. Entonces, damos clic a seleccionar archivo. Y vamos a ver el lugar donde lo guardamos. Escritorio. Y bajamos para encontrarlo. Y aquí está. Como ven, lo descargué varias veces. Entonces, lo elegimos. Y le damos abrir. Entonces, al lado derecho del botón seleccionar archivo, aparece el formato de este archivo. Y en opción de importación, este listado inmenso que aparece son bases de datos también. Lo que tenemos que hacer es buscar la que concuerde con el buscador de donde extrajimos esta referencia. Entonces, lo que tenemos que buscar es JSTOR. Como ven, la seleccionamos. Y ahora, el tercer rubro es el grupo a la que le vamos a mandar. Entonces, damos tabaquismo. Y ahora, ya tenemos los datos. La opción de importación es JSTOR. El grupo al que le vamos a mandar es tabaquismo. Y le damos importar. En la parte superior, en rojo, nos señala que ha sido importada nuestra referencia al grupo tabaquismo. Regresamos a nuestro panel. Y como ven, ya tenemos cuatro referencias. Anteriormente teníamos tres. Ha ingresado. Y aquí tenemos. Saavedra, Mota, Mario. Notan que el título tiene algunos errores autográficos. Esto sucede habitualmente cuando importamos referencias. Dado que es un archivo que no tiene la compatibilidad completa. En cuanto a los datos que ya contiene, lo que tenemos que hacer es simplemente los corregimos. Y listo. Como ven, tenemos todos los datos básicos que se nos piden. En este caso, solo nos falta el año. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra opción manual. Regresamos a JSTOR. Ubicamos el dato que nos falta para completar nuestra referencia. Lo seleccionamos. Copiamos. Y volvemos a nuestra página de Ednote. Elegimos la casilla que nos falta. Control-V. Copiamos y listo. Nuestra referencia se ha quedado completada. Ahora bien, como utilizamos una dirección web, tenemos la URL, la cual podemos regresar inmediatamente sin ningún problema, dando clic en esta pequeña flecha azul, para cualquier consulta que tengamos sobre algún dato más preciso. Y también, en este caso, el texto del artículo está adjunto a la referencia. Esta es una ventaja, pues, Ednote tiene la función, además, de poder adjuntar estos archivos o estos textos. Solamente nos dirigimos a este botón de descarga PDF. Le damos clic y obviamente nos va a mandar a la visualización del texto. Aquí está. Y tenemos que descargarlo a nuestra PC. Aparece el panel de descarga. Vamos a cambiarle el nombre, el título, para no confundirnos con tanto archivo. Ahora seleccionamos la ubicación. Listo. Ya había descargado yo este archivo, sin embargo, volveré a hacerlo para que visualicen cómo funciona. Cómo funciona. Como ven, ya está el archivo descargado. Ahora regresamos a nuestra página de Ednote y subimos un par de casillas. Y aquí está el archivo, el link para juntar archivos. Seleccionamos el archivo desde nuestra PC. Aquí está en el escritorio. Y lo buscamos. Entonces, fue eficiente haber cambiado el nombre porque tenemos muchos archivos que no tienen un nombre. Pero vean, aquí está. Tabaco. Muy bien. Ahora abrimos el archivo. Le damos clic a este botón azul que es para subirlo. Esperamos un poco a que cargue. Y listo. Nuestro archivo ha sido subido a Ednote. Como ven, tenemos el texto adjunto. Y es mucho más fácil su consulta. Entonces, no solamente tenemos las referencias, sino también su archivo, su texto completo. Regresamos a nuestra lista. Y como ven, aquí está nuestra nueva captura. Y abajo está el vínculo para ir o regresar a la URL. Y también tenemos un pequeño icono de este clip que significa que esta referencia cuenta con un texto o con un archivo en PDF. Como ven, es bastante complejo en cuanto a lo laborioso de esta importación. Pero es muy benéfica porque tengo la posibilidad de adjuntar estos archivos que después nos servirán para su consulta. Ahora bien, tenemos una cuarta opción que es muy útil y yo descubrí navegando en Ednote. Entonces, nos vamos a esta pestaña de opción y nos vamos a la subpestaña de descargar instaladores. Esta pestañita nos va a llevar a una página donde se encuentran precisamente este botón y los plugins que ya habíamos descargado anteriormente. Pero lo importante en este caso es este botón para capturar referencias. El cual es muy fácil de usar, solamente clickeamos, lo seleccionamos y lo arrastramos hasta nuestro panel de páginas guardadas y listo. Ya lo había guardado anteriormente, pero ahí está. Así debe aparecer su botón. Ahora, para que ustedes observen cómo funciona, voy a dar un pequeño ejemplo utilizando otra base de datos. En este caso, Tialnet. También es muy recurrente el uso de esta base de datos, sobre todo en universitarios e investigadores. Alberga muchísimos autores, muchísimos textos y muchísimos temas. Pues bien, otro buscador. Como bien saben, tenemos que ingresar palabras clave. En este caso, seguimos con nuestro tema. Ahora, usamos la palabra tabaquismo y ahora es cuestión de dar clic en buscar. Inmediatamente nos manda a este listado, también inmenso de referencias, de textos, de años, de autores. Pero vamos a utilizar el primer resultado como ejemplo. Damos clic y aparecen los datos principales y además un pequeño resumen que es muy benéfico también. Y ahora lo maravilloso de este botón es que simplemente nos dirigimos a él. En este caso ya elegimos nuestra referencia y le damos clic. Inmediatamente abre esta pequeña pantalla donde aparecen todos los datos de la referencia. Muy sencillo, hace el vaciado. Tenemos el tipo de referencia, es un artículo, el autor o autores, el título, el año. Aquí también consigna el resumen, el pequeño resumen que está abajo de la referencia. Y otros tantos datos que no necesariamente llena, pero son para especificar algunas cosas. También tenemos la opción de mandarlo directamente a un grupo sin necesidad de que lo mande a archivar. Aquí elegimos la página y le damos en guardar. Como ven, nuestra referencia ha sido guardada incluso con el abstract. Y nos aparece la notificación de la referencia, se capturó correctamente en tabaquismo. Nuestro grupo que ya habíamos elaborado. Regresamos a nuestras referencias, a nuestro panel de organización. Y como vemos, tenemos ya cinco referencias. Y aquí está la referencia que acabamos hace un momento de capturar. Aquí está cuantificada nuestras referencias. Le damos clic y van a aparecer todos los datos que este pequeño botón con signo de la base de datos de Dialnet, el abstract, su dirección url. Como les digo, es cuestión de presionar este pequeño botón. Y listo, nos regresa a la página de donde extrajimos, a la dirección exacta de donde extrajimos los datos de esta referencia. Ahora regresamos. Y como ven, es bastante sencillo y práctico cuando estamos haciendo búsquedas rápidas. Encontramos alguna referencia útil para alguna investigación. Capturamos la referencia y listo. Es una ventaja este botón. Lo descubrí navegando, pero ven que hay bastantes opciones para importar información y para recopilar referencias. Después de ya haber recopilado algunas referencias, tenemos paso a la organización. Que es muy, muy sencilla. Es de los pasos más sencillos. Y Ednaud tiene una pestaña. Se dedica solamente a esta organización. Se divide en cuatro. Administrar mis grupos, grupos de otros usuarios, buscar duplicados, administrar archivos adjuntos. Pues bien, comencemos con la lógica de que tienen estas pestañas. Y vamonos a administrar mis grupos. Aparece este pequeño, esta pequeña tabla de administración. Tenemos solamente un grupo en el que hemos ido trabajando. Pero también tenemos un botón para agregar nuevos grupos. Y es muy sencillo. Borramos esto y escribimos cáncer para tener coherencia. Y damos en aceptar. Enseguida se genera un grupo, un número de referencia cero. Y abajo nuestro primer grupo con cinco referencias. También podemos compartir en esta segunda sección nuestras referencias. Damos clic en este pequeño recuadro, mano izquierda. Y le damos clic al botón azul. Nos aparece este pequeño enlace donde vamos a ingresar las direcciones de correo electrónico. Damos clic. Aparece el panel donde hacemos el vaciado de nuestras direcciones de correo electrónico. De los usuarios que también tienen una cuenta Ednode. Que también pueden compartirnos sus referencias. Nos va a cobrar la opción de subir un archivo con estas referencias para no hacer el listado de arriba manualmente. Y esta opción que está al último es para permitir que el usuario, las referencias que hemos compartido con los usuarios puedan ser modificadas. O en este caso, un solo de lectura. Esta forma de compartir grupos es muy benéfica porque no solamente compartes información, sino también puedes compartir los textos que ya hayas recopilado. Ahora regresemos a administrar mis grupos para terminar de esta pequeña tablita. Tenemos esta siguiente sección para cambiar el nombre del grupo. Vamos a cancelar, no lo queremos cambiar. Y para eliminar el grupo de manera sencilla. Nuevo, lo eliminamos, lo vamos a aceptar y listo. Ahí está. Forma de administrar nuestros grupos era muy muy sencilla. Ahora también podemos administrar los grupos de otros usuarios. Aquí aparece esta tabla. Aquí es ahí con la que estamos compartiendo, que nos han compartido una. Y la podemos ver y esta podemos utilizarla con nuestro plugin para hacer citas en Word, en nuestro procesador de textos. Aquí está el nombre del grupo, el número de referencias que tiene ese grupo y el propietario. Entonces aquí podemos administrar muy bien quien nos comparte las referencias y sus grupos. El siguiente botón también es muy sencillo de buscar duplicados. Le damos clic. Aparece... Si tuviéramos duplicadas cualquier referencia, nos aparecería en este caso no la tenemos. Entonces no hay ninguna referencia duplicada. Pero en caso de que tuvieran, la identifican y la pueden borrar. Esto para disminuir la capacidad que tiene para guardar referencias y hacer un poco de espacio. Luego tenemos esto de administrar archivos adjuntos. Aquí tenemos solamente un archivo. Si tuviéramos un listado mayor que va a pasar cuando empecemos a utilizar y a familiarizarnos, podríamos elegir dentro de las opciones que nos da Ednaud en este botón del lado derecho, como el de las referencias, donde podemos organizarlas de determinada forma para su consulta inmediata sin necesidad de estar buscando una por una. Podríamos empezar la opción de más reciente y como ven es muy sencillo esta organización. Ya que aprendimos de manera general cómo funciona la organización en nuestro gestor de referencias, damos paso a la aplicación de formato, que es un botón que tiene la función de compartir nuestra bibliografía a partir de determinado sistema de citación, ya sea MLA o APA, a diferentes usuarios no necesariamente tienen o deben poseer una cuenta Ednaud y también para localizar algunas irregularidades en nuestros textos ya citados. Vamos a la pestaña de aplicar formato y seguimos la lógica que hemos estado siguiendo a lo largo de este tutorial. Nos dirigimos a la primera bibliografía, le damos clic y nos manda esta pantalla con diferentes rubros que tenemos que llenar a partir de selecciones, como toda la interfaz de Ednaud. Tenemos este primer rubro de referencias, donde insertamos los grupos o las referencias que tenemos, en este caso solo el grupo que hemos construido. Y abajo tenemos este menú, este desplegado de estilos bibliográficos, tenemos una lista inmensa de ellos, entre los que incluyen APA, por aquí estaba, ya se me perdió, y aquí está en su sexta edición, y también MLA, dos de los sistemas de citación más recurrentes en las investigaciones académicas universitarias. Abajo tenemos el formato de archivo, con tres opciones, HTML, que es el lenguaje que utilizan para programar páginas web. También tenemos texto plano, es un texto que solamente contiene texto, no tiene imágenes, y el texto enriquecido, que contiene algunos otros recursos como imágenes. Entonces, le damos texto plano, y le damos en vista previa. Como vemos, nos despliega esta pequeña pantalla, donde nos muestra organizadas nuestras referencias, como se consignan en la bibliografía, y tienen el estilo MLA. Entonces, es muy conveniente cuando queramos compartir nuestra bibliografía, ya tener la facilidad de compartirla con determinado sistema de citación. También podemos comprobarlo con APA, para que observen que muestra algunos cambios, obviamente son distintos estilos bibliográficos, pero lo importante de esto es que podemos compartirlas con otros usuarios, ya con un estilo determinado. Entonces, déjenme, busco. Como ven, también está el botón de seleccionar favoritos, esto nos evita buscar entre la lista inmensa que hay de estilos bibliográficos. Y aquí observan, hay algunas modificaciones, como debería, naturalmente. Cerramos, podemos guardar estos estilos bibliográficos. No lo vamos a hacer, solamente es para que lo verifiquen, o enviar por correo electrónico, como ya dije, a otros usuarios, que no necesariamente tengan AdNode, pero que sí estén interesados en diferentes temas, si tenemos nosotros bibliografía que compartir, ya los mandamos en determinado estilo bibliográfico. Tenemos este botón de plugin, el cual ya utilizamos anteriormente, para descargar nuestra extensión y sincronizarla con nuestro procesador de textos. No hay mucho más que decir. Y nos dirigimos a la pestaña de aplicar formato al artículo. Esta pestaña es muy interesante porque funciona para localizar algunas irregularidades en nuestra citación, en nuestra bibliografía, a partir de la identificación de nuestras referencias. Aquí tenemos un ejemplo para documentos con un formato enriquecido. Les dije, puede contener imágenes también. Y nos dan este pequeño enlace para descargar un ejemplo y verificar cómo funciona. Le damos clic y nos despliega el panel de descarga. Como ven, ya descargado dos veces, o más de dos veces. Abajo está el formato de texto enriquecido. Y lo vamos a guardar. No importa ya que tengamos el mismo texto. Inmediatamente seleccionamos el archivo que acabamos de descargar. Seguramente está aquí abajo. Aquí está, son tres veces que lo he descargado. Elegimos la primera. Y continuamos con los estilos bibliográficos. Seleccionamos el que más nos guste. Voy a buscar APA. Que son de los más habituales. También nos sirve como una especie de resumen o de formato para aprender a citarlo adecuadamente. Y ahora le damos en aplicar formato. Y como ven, aparecen cuantificadas aquí nuestras citas. Y de dónde saca estas citas el programa o el gestor de referencias. Estas ocho citas que están enlistadas aquí abajo. Nos vamos a nuestro procesador de textos. Y aquí tenemos el ejemplo que previamente habíamos descargado. Que consta de dos parrafitos. Y en estos se consignan las ocho referencias a las cuales está ligada la aplicación del formato. Y es de aquí donde extrae esa información. Que sirve para encontrar algunos errores, algunas coincidencias que tengamos en nuestro artículo. Y evitar los duplicados, mejorar nuestra bibliografía. Y no tener problemas en el momento de enviarlos. Ya esté todo perfectamente. Y no tengamos que preocuparnos de más. Entonces vemos que aquí están las citas. Citas con coincidencia. No hay ninguna. Aquí tenemos citas ambiguas. Regresamos. Y nos vamos a la exportación de referencias. Que también es un botón muy sencillo. Tiene el mismo formato. Selección de rubros. Y lo que hacemos es también elegir el grupo de referencias. La referencia que queramos exportar. Y abajo tenemos un listado de estilos de exportación. Que son compatibles con otros gestores de referencia. En este caso podemos exportar de un gestor de referencia a otro. Y nos aparece este formato. Que maneja un código. Un código que no es necesario que descifremos nosotros. Sino las plataformas lo descifran. Y lo adecuan a nuestras referencias. Y también tenemos otro gestor de referencias que utiliza otro lenguaje. Aquí ya consigna los datos más específicos. El título, el año, el tipo de texto. Como ven, es muy sencillo compartir nuestras referencias a otros gestores. Para complementar nuestra información. Y construir una red de referencias. Sin necesidad de poseer el mismo gestor. Además de todo lo anterior. Ednote nos ofrece una opción relativamente nueva. Y a mi parecer es bastante interesante. Que se llama coincidencias. Aquí la tenemos. Incluso aparece un recuadro naranja que dice nuevo. Donde nos ayuda a encontrar revistas. En las cuales podamos publicar nuestros artículos. Nuestras investigaciones. A partir de una serie de datos. Ingresándolos en estos campos que vemos aquí. Título, el abstract. Algunas referencias. Ingresamos estos detalles de nuestro manuscrito. Y nos arroja varios resultados de revistas. Donde nuestra investigación podría encajar a la perfección. Es de veras una opción bastante viable. Y vamos a buscar a dar un ejemplo. Recuerden que hace poco. En este mismo tutorial. Acopilamos una referencia con un resumen. Vamos a copiarla. Vamos a copiar este abstract. Y vamos a regresar a esta opción de coincidencias. Y vamos a pegarla precisamente en el espacio que tenemos. Y llenar este rubro de resumen. Después un título profesional. Todo para ver cómo funciona este botón. Incluimos nuestras cinco referencias. Entonces damos clic aquí en buscar revista. Y aparece una serie de estadísticas. En primer momento es lo que aparecen. Sin embargo son datos de coincidencias de nuestros datos, de nuestro título, de nuestro resumen. Y aparecen resultados de los artículos que están relacionados también con el tema que hemos propuesto. Y nos da la opción de ir a la revista donde podemos enviar nuestro texto. Y miren aquí hay una breve descripción de la revista. Y como ven es bastante funcional para buscar lugares donde podemos publicar. Regresamos. Ahí está la información. Cómo ingresar a esta revista. Registrarnos para poder enviar nuestros artículos. En serio a mí me sorprendió cuando estuve investigando y navegando. Que un gestor de referencias te dé esta opción. Y facilita muchas veces el buscar lugares donde poder publicar. Y sencillamente es una de las mejores opciones que tiene este gestor. Pues bien hemos llegado al último botón de nuestro menú. Se compone por varias subpestañas. Y todas tienen la función de administrar nuestra cuenta. Como vemos vamos a seguir la misma lógica. Vamos a la contraseña. Da la opción de cambiar la contraseña por si tenemos alguna dificultad. Ingresamos, lo repetimos. Y damos guardar. Y listo. Una pestaña de dirección de correo electrónico. Así mismo es para cambiarlo. Tenemos la necesidad de mudar de cuenta de correo electrónico. Ingresamos una nueva. Una contraseña. Y listo. Ya tenemos una nueva dirección. Con la cual Etnode nos va a enviar la información. Si así lo deseamos. En este campo tenemos los datos básicos de nuestro perfil de usuario. Esto ya lo vimos cuando hicimos el registro. Asimismo en la pantalla inicial del registro. Estaban las opciones del menú de idioma. Aquí también aparecen. Los instaladores. Aquí vemos de donde sacamos el plugin. Y nuestro botón de captura de referencias. Y tenemos por último la información de la cuenta. El estado que tiene nuestra cuenta. Los días restantes. La fecha de vencimiento. Y tenemos la opción de reactivar nuestra cuenta. Por medio de un correo institucional. Si así lo deseamos o si lo tenemos. Pues bien. Esta es la fase previa. Antes de comenzar. A utilizar el plugin. Y nuestras referencias antes recopiladas. Pero ya tenemos un conocimiento general. Pero reforzado. Del funcionamiento de este gestor de referencias. Es momento entonces de utilizar nuestro plugin. Nuestra extensión que descargamos de la página de Etnode. De nuestra página de usuario. Y nos va a servir todo lo que estuvimos viendo sobre recopilación. Las referencias que tenemos aquí enlistadas. Para aplicarlas a un texto. Vemos tenemos en todo el ejercicio que estuvimos haciendo a lo largo del video. 5 referencias las cuales utilizaremos y aplicaremos en un breve ejemplo. Un texto relacionado con el tema de nuestro grupo. Nos vamos a Word entonces. Y como ven escogí este pequeño texto. El tabaquismo y los adolescentes. Con fines de ejemplificar. No tiene ninguna relación con las referencias que recopilamos. Lo vamos a utilizar para ejemplificar. Como insertar las referencias antes recopiladas. Entonces nos vamos a nuestro botón. De Etnode. Anteriormente ya me hemos descargado el plugin. Entonces aparece otra vez. Y le damos clic. Como ya les había dicho. Aparece una pequeña tabla de registro. De sincronización mejor dicho. Donde tenemos que volver a ingresar nuestro correo electrónico. Y nuestra contraseña. Esto tiene la finalidad de sincronizar nuestro texto. Esto con la información que alberga Etnode. Y que hemos ido recopilando. Para hacer de manera más efectiva la citación. Es un poco tedioso a veces este sistema de estar sincronizando. Pero en verdad vale mucho la pena. Esperamos un momento. Está cargando. Listo. Ha quedado sincronizada. Nuestra extensión a Etnode. Como vemos se despliega un pequeño menú. Donde tenemos distintos botones. Entre ellos este botón que es para la misma sincronización. Y aquí tenemos esta pequeña o inmensa lista. Mejor aclarar. De los estilos de referencia. Aquí. Una manera de convertir la bibliografía. De exportar referencias que tengamos ya nosotros. En el gestor que tiene Word. Porque cada vez esta carga Word tiene un gestor de referencias. Que también puede sincronizarse con las que tenemos en Etnode. Y para eso son estos pequeños botones. Ahora vamos a lo importante que es insertar nuestras citas. Lo que vamos a hacer es dirigirnos al botón de insertar cita. Nos va a aparecer esta pequeña tabla. Donde nos van a dar la opción de seleccionar o de buscar. Algunos de los grupos. En este caso solo tenemos uno. Ingresamos la palabra tabaquismo. Usamos un buscar. Listo. Tenemos nuestras referencias. Como ven abajo están los datos que comprenden a cada una de las referencias. En este caso la que está seleccionada. Corresponde con los datos que están consignados en esta segunda parte. Lo que hacemos es escoger cualquier otra. También aparecen sus datos. Le damos clic en insertar. Carga un poco y listo. Como ven tenemos nuestra primera referencia. Aparece el nombre del autor. Y el año. Muchas veces o casi siempre tenemos que consignar un número de página. Para ello es muy sencillo. Simplemente damos clic en el botón derecho del mouse. Editar cita. Más. Y aparece tabla donde tenemos un rubro que dice páginas. Y aquí la consignamos. Para que automáticamente la guarde el gestor de referencia. Y queda consignada nuestra cita. Con el nombre del autor. El año. Y el número de página. Volvemos a repetir. Misma dinámica. Como ven se insertó. Una referencia bastante larga. Así la consigna el programa. Tiene todos los autores. El año. Nos falta la página. Realizamos el mismo procedimiento. Clic derecho al mouse. Editar cita. Más. Aparece la tabla. Ingresamos el número de página. Le damos OK. Y listo. Tenemos nuestra cita completa. Ahora. Estas citas demasiado largas. Es preciso que la dejemos así. Para mostrarles. Lo que ocurre cuando la. Insertamos por segunda vez. Como ven aparece la abreviación latina. Para referirse a demás autores. Aparece el año. Otra vez ingresamos fácilmente el número de página. Le damos OK. Le damos OK. Y listo. Es importante. Y listo. Y listo. Y listo. Para que el texto. Para que el texto quede. El texto tenga citación adecuada. Y corresponda. Y corresponda con algunos de los criterios que muchas revistas piden. Bueno. Volvemos a insertar una cita. Como ven aparece nuevamente una cita con varios autores. De la misma forma. Insertamos esa misma cita. Y aparece su versión sintetizada. La segunda vez que. Que la cita el programa. Repito el procedimiento para insertar página. Vamos clic derecho. Editar página. Más. Ingresamos la página. Le damos OK. Y listo. Tenemos nuestra referencia completa. Como ven es bastante sencillo. Es bastante sencillo estar insertando. Las citas a nuestro texto. Ya no tenemos que agregar. Mucha información. Más que la página. Y es benéfico porque. Obviamente si tenemos el respaldo del texto. Va a cambiar de página en página. A veces que la información que estemos consignando. Interesante también de este. De este gestor de referencia. Es que. Al final del texto. Consigna la bibliografía. Como ven aquí está. La bibliografía de. De todas las citas que hemos hecho. La podemos. La podemos modificar sin ningún problema. Le damos espacio. Le damos el formato que nos solicitan. Cambiamos su tipografía. Me gusta Time New Roman. Me gusta Time New Roman. Le damos el tamaño. Y como ven. El texto sin necesidad de ir recopilando las referencias una por una. En el corpus de nuestro texto. Pues tenemos la ventaja. De que automáticamente va consignando la bibliografía. Con el sistema de citación que hemos elegido desde el principio. Como pudieron darse cuenta. Es bastante sencillo el uso del plugin. Sincronizada con las referencias que buscamos a través de las cuatro opciones. Que nos da nuestro gestor de referencia. Asimismo aprendimos también a organizar nuestros grupos. Nuestras referencias. Nuestros archivos. Aplicar formato a nuestra bibliografía. Para compartirla con otros usuarios. ZetNote. A buscar revistas para nuestros artículos. Estos archivos redactados con las referencias de este gestor. En fin. Es una aplicación bastante útil. Para todo aquel que sea investigador. O que pretenda hacerlo. Y por mi parte es todo. Y los esperamos en la siguiente emisión. Del seminario Zetet. Adiós. Estimado usuario. Ahora es momento de aplicar los conocimientos. Que construimos en este seminario. Construye un proyecto personal. Utilizando las habilidades aprendidas. Y cualquiera de las herramientas mencionadas en este episodio. Comparte una muestra de este trabajo. En el foro de la plataforma. Puede ser un enlace. Una captura de pantalla. O hasta un video. Donde muestres tu producto.